Sergio, la idea es hacer esto muy coloquial y yo quería empezar por molestar... Dani, ¿me permites que empiece a grabar? Dale, dale. Bueno, un segundo. Perdón que esté a ser torrumpida. Sí. Sergio, la idea es que hagamos un intercambio de opiniones sobre algunos temas de patología del manguito rotador y después tal vez analizar algunos casos. Sé que vos tenés algunos casos también, así que por ese lado podemos ir intercambiando. Pero me gustaría empezar, y voy a compartir pantalla, con algunas situaciones que uno ve habitualmente en lo que respecta a la patología del manguito rotador y me gustaría saber tu opinión. En primer lugar, te quería preguntar, ¿qué opinás con respecto a los determinados mediciones, ángulos que se toman en cuenta con respecto a la cromión? Durante mucho tiempo utilizamos la clasificación de Vigliani. ¿El ángulo crítico de la cromión lo tenés en cuenta? ¿Lo medís habitualmente? ¿La pregunta es para mí o no? Sí, 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 para vos. Bueno, te voy a decir, esto es una cosa que se está hablando mucho. Te voy a decir, la verdad es que mira, este índice acromial que está acá en la figura, acima a la izquierda, es algo que yo no uso en mi día a día. Yo no uso. El ángulo acromial lateral tampoco yo no lo uso, yo no consigo usarlo. Se puede, y sí, sí, esperarse allá por un minutito. La clasificación de Vigliani es una medición muy antiga del año de 86, pero yo creo que ella tiene, te voy a decir, algo muy práctico en mi vida. No me tiene mucho valor, te digo, en la análisis del diagnóstico del paciente, porque toda la comprensión de la doenza del manguito rotador se hace por la clínica, por los chasados, lo que se ve en la resonancia. Pero la verdad es que yo acredito mucho en el concepto, por más que se esté discutiendo, yo acredito mucho en la cosa de una acromioplastía formal. En el momento de la acromioplastía, esta imagen me ayuda a entender cuánto que yo necesito sacar de hueso o no, aunque se ve literalmente con el artroscopio. Sobre el The Critical Shoulder Angle, te voy a decir una cosa. Yo estoy hace cinco años me preguntando, bueno, la verdad es que lo que hacer con él o no, porque se entiende que cuando es más largo hay una tendencia mayor de lesiones de manguito. Yo creo que cuando él es más corto, que habría una tendencia mayor de artrosis glenomeral. Pero la verdad es que, mira, los dos encima no los uso. Abajo la clasificación de Bigliani existe, pero solo me ayuda a determinar cuánto que, cuán agresivo necesito ser en el momento de la cirugía. Sobre el Critical Shoulder Angle, la verdad es que cuando, esto se pasó conmigo hace tres semanas atrás, cuando encuentro un paciente con una patología de manguito, una lesión que necesita acromioplastía, cuando el ángulo del Critical Shoulder Angle es demasiado largo. Hace pocos años yo tengo una tendencia de hacer una acromioplastía un poco más agresiva. En no solo antero inferior, pero en toda la parte lateral, en toda la parte lateral. Pero la verdad es que aún se pregunta mucho lo que hacer con el Critical Shoulder Angle, aunque dentro de las decisiones prácticas cirúrgicas del día a día. Sergio, perdóname que no te presenté, porque empezamos conversando, pero Sergio Rowicki es un traumatólogo de San Pablo, cirujano de hombro. Él está muy involucrado en la docencia a través de Shoulder Planet y es un incansable trabajador y docente. Mi punto de vista con respecto a la acromioplastia, y mirá que, habiéndome formado con Rockwood, hice muchísimas acromioplastias, pero realmente es excepcional ahora que las haga. Es esto que vea cuando uno encuentra un acromion de un borde muy regular, que se proyecta mucho al espacio subacromial, que parece hasta cortante a veces. En esos casos sí, pero en general cambiamos bastante el concepto a partir de, por ejemplo, posiciones como la de Basmenia, que decía, el acromion es el villano o es un testigo inocente. Y él decía que tal vez no es que el techo está bajo, sino que el piso está alto en estos casos, y entonces hacía más hincapié en eso. De todas maneras, hay situaciones donde es tan grosera la participación del acromion por su forma, en la reducción del espacio subacromial, que uno asume que tiene que hacer algún tipo de gesto, ¿no? Sí, pero ¿puedo hablar un poquito más? Sí, cómo no. Bueno, esta es una discusión, yo hago hombro a 16, 17 años, es una discusión que yo escuto desde que la cosa se empezó en mi práctica. Una cosa que se necesita comprender es que una acromioplastía isolada es algo completamente diferente de una acromioplastía envolvida en el reparo cirúrgico de una lesión de manguito. Estamos hablando de dos universos distintos. ¿Quién? Yo te digo que una acromioplastía isolada, como el único procedimiento, es una conducta excepcional. Se hace muy, 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 la, la, la doenza es extremamente común. El problema es extremamente común, pero la extrema mayoría se queda bien sin manejo cirúrgico cuando existe un fenómeno de impingement sin, sin, without una lesión de manguito. Nosotros estamos mirando a estos pacientes todos los días en el consultorio, en la extrema mayoría, casi, casi, casi todos van bien sin cirugía. Hasta porque se necesita siempre examinarse, no hay una disinesía escapular que es el gran bandido, the bad guy of the story. Pero cuando se está discutiendo el otro universo, que es una lesión de manguito, se puede usar una acromioplastía, sí o no, en la discusión. Esta es una discusión que tiene 10 años, muchos artículos, pero yo tengo un punto de vista muy, muy tranquilo y muy maduro en este punto. Un, me parece que, yo siempre digo a mis residentes, usted se puede, algunas veces, se arrepender, ¿me entiendes? Arrepentir. Se arrepentir de no hacer una acromioplastía intraoperatora, pero jamás, jamás se va a arrepentir de hacerlo. Así que, en primer lugar, cuando hay una lesión pequeña, media, cuando se hace la acromioplastía intraoperatoriamente, punto un, se gana mucho espacio para trabajar artroscópicamente. Este es un punto que para mí es muy claro. En el segundo lugar, existen en las lesiones de manguito, factores que se llaman en inglés intrinsic factors y extrinsic factors. Intrinsic factors sería intrinsic tendon degeneration, o sea, está se quedando viejo el tecido. Por otro lado, the role of extrinsic factors, it exists, o sea, existe un factor de impacto que se puede arreglar con más cinco o más ocho minutos de cirugía. Esto me parece lógico. Así que mira, intraoperatoriamente, uno, se gana espacio para trabajar. Dos, se puede, se puede, como se dice, arreglar de una manera rápida uno de los componentes de la doenza. Y punto tres, ainda hay que se considerar que cuando se hace en una lesión de un reparo cirúrgico artroscópico de manguito, cuando se hace la cromioplastia, existe un papel biológico de la cirugía, porque cuando se hace la cromioplastia, después va a haber una lluvia de sangre sobre tu reparo, ¿ok? Es una lluvia, it's a big rain of blood. Así que mira, existen tres puntos que a mí me encantan en la cromioplastia cuando se hace un manguito. Se gana espacio, se trata uno de los factores extrínsecos y se coloca una buena biología ya. Un otro punto que los más jóvenes necesitan entender es que la cromioplastia tiene una contraindicación formal intraoperatoria, aunque se perceba que la lesión no es reparable. Si la lesión es irreparable, ahí no se puede hacerlo. Pero mismo, Daniel, con pacientes, yo tengo una buena experiencia con buenos resultados clínicos. Cuando yo tengo una lección extensa en un paciente de 70, 70 y pocos, que no sé si me voy a conseguir un buen reparo intraoperatorio, yo no hago la cromioplastia, pero cuando yo consigo un buen reparo confiable, en este momento a mí me gusta hacer por lo menos un poquito de restricción de los teófitos para la lluvia de sangre, esto es un procedimiento que los americanos gustan de llamar de smoothplasty. Así que es una cosa smooth, es una cosa, pero la verdad es que en mi punto de vista, la cromioplastia formal no es un punto de vista, es un concepto, implica la desinserción de la inserción acromial del ligamento córaco acromial. Para mí es un procedimiento que hace parte de la cirugía. La cosa es que muchas personas están hablando que no se necesita hacerlo. Pero te digo de una manera para finalizar, Daniel, un poco provocativa, si me entiendes en español, un poco provocativa. Se puede siempre arrepentir de no hacerlo, pero jamás te vas a arrepentir de hacerlo. Es una cosa para hacer pensar. Sí, es controversial porque un poco lo que redujo la indicación de la cromioplastia fue el trabajo de Madsen, que comparó dos grupos de reparación de manguito rotador, a uno hizo cromioplastia y a otro no, y los resultados fueron iguales. Entonces, realmente eso fue para todos nosotros un llamado a atención muy grande, ¿no? Sí. Acá nos pregunta desde Costa Rica Germán Solano sobre la indicación de acromioplastia. Eso ya quedó respondido, pero ¿qué pasa con la resección del extremo distal de la clavícula? Bueno, yo tengo una respuesta muy madura para esta pregunta, pero me llevo muchos años para entender esto de una manera, en mi punto de vista, tan madura. La cosa es que se necesita por la primera vez entender si existe una artrosis acromioclavicular sintomática o no. Porque muchas veces, Daniel, existe una cosa que se llama, le voy a decir en portugués, una disociación clínico-radiológica, muy frecuente en AC Joint Arthritis, de una manera que muchas veces existen fenómenos degenerativos en la resonancia, pero no hay ninguna clínica, no hay dolor cuando se palpa, no hay un, ¿cómo se dice? Un corte de elevación. Así que cuando existe la imagen sin una repercusión clínica, la única cosa que yo hago es que en estos casos, con imagen sin clínica, si existe un inferior spur, lo que sea un osteófito inferior, yo solo saco el osteófito, que es un procedimiento defendido por Burkhardt, que se llama coplanin, coplanin, que es poner el acromio en el mismo nivel que la clavícula. Y así que yo hago un coplanin cuando existe un osteófito inferior, muy evidente en la resonancia, sin una, pero sin sintomas de dolor acromioclavicular. Yo tengo una buena experiencia con esto. Y así que en este momento, Daniel, la imagen degenerativa de la resonancia, cuando no hay una clínica, se llama innocent bystander. It means it's standing by, it's doing nothing. Este es un punto. Pero cuando existe dolor, cuando existen sintomas de dolor, ahí sí yo hago la cirugía de Manford, que particularmente yo no acredito personalmente en el mini Manford, porque yo tengo mucho miedo que cuando se haga artroscópicamente un mini Manford, que posteriormente la naturaleza desarrolle algo que se llama sinostosis, una sinostosis acromioclavicular que puede ser muy dolorosa. Así que a mí me gusta hacer un Manford más amplio, más amplio. ¿De cuánto? Bueno, todos los libros hablan de un centímetro. ¿Sí? Pero ¿cómo se medir esto en la artroscopía? Bueno, el shaver tiene 4.5. El shaver de parte blanda, el shaver óseo. Así que yo pongo un shaver y dos shavers. Y cuando yo sé que los dos están allá, yo tengo un centímetro. Y la otra cosa que se debe acordar siempre es que existen 4 ligamentos acromioclaviculares. El anterior y el posterior. El más importante, de acuerdo con la literatura, es el superior. Así que siempre se debe preservar el ligamento acromioclavicular superior en el Manford, que es el distal clavico resection. Pero no es difícil. Pero esta manera de pensar me parece muy lógica, Daniel. Sí. Roku decía que se justificaba hacer la resección del extremo distal de la clavícula cuando se cumplían tres condiciones. Sí. Cambios imaginológicos, que eso sabemos que, digamos, es muy común. Sí. Hoy sabemos que en la resonancia el edema óseo del extremo distal de la clavícula es también un signo que es paralelo a la sintomatología en muchos casos. Sí. Dolor palpatorio. Sí. Pero además, Roku hacía una tercera cosa, que era hacer una inyección intarticular de lidocaina y ver la respuesta. Bueno, se me permite, porque usted estaba leyendo, you were reading my mind one second ago. Leía decir ahora que en algunas veces, yo hice un caso hace 20 días atrás, en algunas veces la clínica es un poquito, si me entiendes en español, es un poquito confusa, hay un poquito de confusión. En este momento, los testes anestésicos selectivos hacen mucha diferencia del punto de vista diagnóstico. Así que cuando existe una doenza subiacromial, lo que se puede hacer, hay mucha literatura sobre esto, a mí me encanta esto, es hacer primeramente un teste anestésico en el espacio subiacromial. Exacto. En 7, 8 mililitros de shilocaina o que sea lidocaina. En este momento, yo pregunto al paciente, bueno, ¿cómo está tu hombro ahora? Después de un minutito. Bueno, doctor, yo estoy mejor, pero ¿ainda hay alguna cosa? Y acá, en lo que yo hago, Daniel, yo lo examino otra vez para mirar si consigo o no tener la negativación de los hallados del examen físico. Y a veces, bueno, doctor, yo estoy bien, pero ¿ainda acá arriba yo tengo un poquito de dolor? O aquí atrás, acá. En este momento, yo hago el, ¿se me entiende en español? El segundo tempo del teste. Tres minutos después, cuatro minutos, en la articulación acromioclavicular. Y después de un minuto, 30 segundos, le pregunto, bueno, ¿y ahora? No, 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 ahora yo estoy 100%. En este momento, yo consigo hacer la inferencia indiscutible que existe un componente doloroso acromioclavicular. En este momento, yo, es el momento en que yo hago una indicación indiscutible de un Manford intraoperatoriamente. Bien, Rockwood hacía eso, él decía que no convenía hacer en forma directa la inyección en la acromioclavicular porque podría extravasarse la osteocaína y dar un falso positivo. Entonces, él hacía exactamente así en dos etapas. Ahora, fíjate los cuidados y las medidas prudentes que proponía Rockwood, que haces vos. Y, sin embargo, hay otros lugares, por ejemplo, en Alemania, yo he visto a todos los pacientes que se operaban de reparación del manguito rotador en algún centro, se le hacía la resección del extremo distal de clavícula en forma sistemática. ¿Por qué? Preventivamente. Pero yo creo que eso es demasiado agresivo para mí. Sí, te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa. Hace tres años yo tuve una pelea, una briga con un médico amigo mío porque tenía un paciente de 58 años que hacía mucha musculación. No sé cómo se habla en español. La gimnástica, pero muy fuerte. Una lesión de un centímetro con un edema en la clavícula distal muy, muy intenso. Pero vino a mi consultorio porque el paciente era de un amigo mío, un ortopedista que no hace hombro, y no había nada de dolor acromioclavicular, aunque había la imagen intensa en la resonancia. Tuvimos una pelea que yo le había dicho, no quiero hacer un distal clavico resection porque yo no trato la imagen, yo trato la clínica del paciente. Y no hicimos, y no hicimos. Y hoy, tres años después, el chico está muy fuerte yendo a la gimnástica con aquella imagen que, como yo te he dicho hace 15 minutos, es un innocent bystander. Así que, si no hay clínica, en mi punto de vista, no se hace nada. Bien, bien. Si quieren hacer cualquier pregunta a través del chat, son bienvenidos. Vamos a hablar ahora de situaciones de tendinopatía, en las cuales uno se encuentra un manguito rotador indemne, Sergio, a veces con un manguito rotador sano, sin ruptura, a veces con tendinosis como esta, con mucho engrosamiento. ¿Cuál es tu plan de tratamiento en estos casos? Es decir, ¿en qué confías? ¿Usás las inyecciones, por ejemplo? No, mira, la verdad es que te voy a decir una cosa muy obvia, no es un chiste, es una verdad. La verdad es que, en primer lugar, usted me ha escuchado otras veces, la primera cosa que es importante para mí, no es discutir el tratamiento, pero sí el diagnóstico. Yo necesito establecer un diagnóstico. Es el punto número uno. Así que, yo no trato imágenes de la resonancia sin saber el diagnóstico. En este caso, es algo sin trampa, que lo estamos usando como un ejemplo para poder discutir sobre una base donde el diagnóstico es una tendinopatía sin que exista ninguna otra cosa escondida. Sí, bueno. Está muy bien lo que decís y estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero, ¿quieres mostrar la imagen otra vez? Sí. Que es una imagen más a título ilustrativo que por, digamos, que por la idea de analizar un caso. No, 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 yo entendí. Bueno, lo que te digo es, a mí me encanta llamar este tipo de doenza, de las doenzas del espacio, de la doenza del espacio subacrobial. Así que, mira, la doenza puede existir solo con fenómenos inflamatorios, y compresivos, o con lesiones parciales, o con lesiones completas. Así que, cuando yo tengo la doenza del espacio subacrobial sin una lesión clara del manguito fotador, el tratamiento es 100% conservador. ¿Sabes vos? Usted me conoce un poco. A mí me encantan las subacrobial injections. Y toda vez que yo hago una infiltración, yo siempre hago un teste anestésico junto. Así que, a mí me parece muy lógico nunca perder la oportunidad de hacer un teste anestésico junto, un teste anestésico junto con una infiltración que es terapéutica. Porque esto me ayuda mucho a entender, no va a entender, a reconfirmar el diagnóstico. En este sentido, siempre, fisioterapia, rehabilitación, siempre con mucha atención, si no existe una disinesía escapular, porque muchas veces hay una disinesía escapular. Pero la verdad es que, dependiendo del cuadro doloroso del paciente, de la cronología del tiempo de síntomas, una inyección con chilocaína y corticoides subacrobial me ayudan mucho. Yo hice, no sé, dos casos esta semana, porque en inglés se fala, La misma cosa que usted, Daniel, siempre habla, y yo aprendí este año con usted, que Rockwood siempre decía que la primera cosa es take out of the pain. You take the pain out of the patient. Y así que, en este sentido, te voy a decir, una subacrobial injection bien dada puede sacar el dolor de una manera estupenda, rápida, y coloca a este paciente de una manera mucho más rápida y tranquila en un proyecto de rehabilitación. Aquí es la secuencia, justamente, de Rockwood. Primero, calmar el dolor. Segundo, recuperar la movilidad. Tercero, fortalecimiento muscular. Y luego el mantenimiento a largo plazo, que también es algo importantísimo, ¿no? Digamos, hacer el mantenimiento a largo plazo. A mí me gusta calmar el dolor con un corticoide intramuscular. Es decir, no uso en este momento las infiltraciones en el espacio subacromial. Pero un poco el objetivo es el mismo y después nos da la posibilidad. Y no son necesariamente, por supuesto, compartimientos estancos, sino que uno empieza con el objetivo de ganar la movilidad, pero en la medida que la cosa va avanzando, uno sabe, por ejemplo, que la recuperación de la rotación interna es muy lenta. Entonces, seguimos trabajando la recuperación de la rotación interna, pero vamos incorporando el fortalecimiento muscular en forma progresiva también, ¿no? Sobre todo empezando por los depresores de la cabeza humeral, por el manguito rotador, que son los músculos menos agresivos en cuanto a la rehabilitación. Sí. Aquí nos pregunta, Daniel, ¿en estos casos suelen restringir la actividad física y qué papel le otorgan a la sobrecarga acromioclavicular en los deportistas? Bueno, Daniel, te juro que yo no entendí bien la pregunta. ¿Se puede explicar un poquito mejor? Bien. No, me dejo igual. No, no sé nada. No sé nada. ¿Aló? No te escucho, Daniel. Ah, perdón. No, sí, Daniel nos puede dar algún dato más con respecto a qué tipo de consideración hace con respecto a la acromioclavicular y a la sobrecarga de la acromioclavicular. Bien, a ver, los pacientes que practican deporte con pesas suelen sufrir dolor acromioclavicular sin lesiones evidentes. Bueno, la verdad es que, mira, te voy a... ¿Puedo...? Sí, adelante. ¿Sí? Adelante. Bueno, yo solo pido a los participantes que no estén hablando, que cierren sus micrófonos. Sí, estoy controlando eso, sí. Sí, porque ya bloqueé un micrófono, sí. Sí, bueno, dale. Así que, mira, en esta pregunta, los pacientes que practican deporte con pesos suelen sufrir dolor. Sí, es una cosa que puede existir una vez que se establece, una vez que se defina que estamos hablando de un dolor o de una artrosis acromioclavicular o de una doenza que es muy común en estos pacientes que pegan peso, que se llama osteólisis de la clavícula distal, osteólisis de la clavícula distal. Aunque se defina este diagnóstico, se empieza el tratamiento, que es siempre conservador. Daniel sabe que a mí me encantan las inyecciones del espacio subiacromial. En estos casos, a depender, a mí me encanta hacer un teste anestésico en la acromioclavicular, pero yo tengo una buena experiencia, así que yo hago el teste junto con la infiltración. Nosotros llamamos acá en Brasil, dos en uno, dos en uno. Yo hago un procedimiento que es terapéutico y diagnóstico. Y aún hay que esperar. A veces, Daniel, yo tengo pacientes que se quedan tres, cuatro años bien, y se vuelven después de cuatro años, bueno, ahora yo tengo un poquito de dolor, otra vez lo examino, yo hago una otra resonancia, el edema está allá, hay la clínica, yo hago una otra infiltración, se queda más dos años bien. Pero aún que no, que la cosa se queda, Daniel, mira, con inúmeros ups and downs in timeline, así que mejor, 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 en algún momento se indica la cirugía cuando se establece la falla del tratamiento no operatorio. Pero una cosa nueva que existe, que quiero solo comentar, yo no tengo experiencia, pero existen amigos míos acá en San Paulo, que en estos casos de deportistas con dolor acromioclavicular muy clara desde el punto de vista, como se dice, clínico, están haciendo no exactamente una inyección de corticoides, pero una inyección de ácido hialurónico. Es una cosa un poquito nueva. La misma cosa que existen algunos productos nuevos, Daniel, de ácido hialurónico, no para la cartilaje como en la rodilla, pero para otros tecidos. Pero no sé si me entiendes, estoy hablando de Sinvisc, este tipo de... Ahora, te cuento que hace muy poquito, en 2020, salió un protocolo de tratamiento de patología del manguito rotador de la Academia Americana de Ortopedia y Tamatología, y ellos refieren que el uso de ácido hialurónico en patología del manguito rotador no tiene evidencia científica sólida. Entonces, desgraciadamente... Pero estoy hablando de usar ácido hialurónico en artrosis acromioclavicular. Y yo creo que tampoco lo tiene. Esa es un poco la cuestión. No hay todavía, ojalá aparezcan, pero no hay evidencia suficiente. Desgraciadamente... En este momento, sí. Nosotros vemos acá en nuestro medio una sobreindicación de ese tipo de inyecciones, de PRP, en patologías, que aunque funcionara el PRP, no tiene ninguna lógica usarlo. Hemos visto casos de artritis séptica, y realmente vemos que se somete al paciente a un riesgo severo sin una chance lógica de éxito, ¿no? Entonces, somos bastante prudentes en cuanto a ese tipo de indicaciones todavía. Ojalá que el tiempo demuestre que realmente funciona. Federico, ¿vos querés decir algo con respecto a esto? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a este tema de las inyecciones y ese tipo de técnicas? ¿Cuánto a la autopsia acrónica y avicular? ¿Talmente lo que dijo...? No, el magnito rotador. Es decir, digamos, el uso de PRP de ácido hialurónico en hombro, en general. No, no, no lo suelo indicar. Ni para las reparaciones, ni para el manejo conservador, digamos, de la tendinopatía, digamos, que no tiene lesión estructural. Bueno, bien, vamos a pasar, porque quisiera hacer un repaso rápido de todas las opciones que a uno le tocan ver, vamos a pasar a otra cosa que son las lesiones agudas. Y te quiero mostrar un caso. Este era un paciente, un abogado de unos cuarenta y tantos años, que no tenía ningún antecedente de dolor de hombro y va a cruzar una calle y lo atropella a un auto, cae y viene con esta lesión, con una impotencia funcional prácticamente completa. ¿Cuál sería tu posición en una lesión aguda de estas características, Sergio? ¿Cuánto tiempo de lesión? ¿Cuánto tiempo? Calculemos que cuando yo lo vi, llevaría un mes. Se nota que tiene una retracción muy evidente, muy concreta. Bueno, Daniel, yo tengo en mi vida dos o tres casos iguales de lesiones traumáticas grandes en pacientes de menos de cuarenta y cinco años. Dos casos con certeza. Uno está en Vumedi de 39 años. La verdad es que mira, obviamente a mí me gustaría mirar otros cortes de la ansia, pero obviamente este chico necesita ser operado, no hoy, pero ayer. Es una cirugía que se necesita hacer rápida. Es difícil entender cómo una lesión traumática puede ocurrir de una manera tan, como se dice, tan agresiva en un chico de cuarenta y pocos años. Pero se necesita operar muy rápido. La verdad es que mira, artroscópicamente muchas veces se tiene una sorpresa. No sé si se habla así en español. Una sorpresa. Porque la cosa viene bien. Y así que se puede hacer una fixación casi que normo anatómica. Pero yo te he dicho otra vez que en lesiones grandes, no importa la edad, yo tengo una linda experiencia con medialización, medialización, medialización de footprint, porque lo que los más jóvenes necesitan entender, porque todos nosotros sabemos, es que la fórmula del insuceso es una cosa que se llama un reparo de manguito con tensión. La tensión nos pone a perder todo. Así que lo que se necesita es un tension free repair. Para esto, la medialización muchas veces funciona bien para mí. Pero usted hizo un reparo abierto y no artroscópico. Exacto. Y pudimos traerlo perfecto. Realmente no había una, había una retracción, pero no había una fibrosis. Se pudo traer bien el tendón, se lo pudo fijar en el footprint. Y realmente el resultado clínico fue muy bueno. Con lo cual, no, no, digamos, no es un signo mal pronóstico que haya retracción en un caso agudo. Federico, ¿querés hacer una pregunta? Daniel, ¿puedo hacer una? Bueno. Ahí está, perdón. Tenía bloqueado el micrófono. Sí, les quería hacer una pregunta. Sin duda es que la lesión aguda, coincido con ustedes que es muy poco, la lesión aguda traumática es un poco prevalente, digamos. Y desde el punto de vista de la reparabilidad del tendón, es la más atractiva para intentar reparar, porque es la que tienes las mejores chances en contraste con la degenerativa y la crónica y demás. Por otro lado, lo que tienen las lesiones agudas es que son las más sintomáticas. La lesión traumática aguda, el paciente viene, a veces viene con el cabestricio al consultorio, viene con, a veces con un mal manejo del dolor y con una gran restricción de la movilidad. Entiendo que si uno opera un paciente que viene con un mal manejo del dolor y con una mala movilidad, es posible que salga del quirófano con un peor manejo del dolor y con una peor movilidad. Pero es un escenario en el cual, por un lado tenemos el tendón, que tiene una buena reparabilidad porque es reciente la lesión. Y por otro lado tenemos el paciente que viene con estas restricciones y con este grado de irritabilidad. Mi pregunta es, si ustedes condicionan al paciente antes de intervenirlo, o hacen la reparación y después lidian con el dolor y con la movilidad en el posoperatorio. Lo que pasa, Federico, es que en general el paciente agudo no tiene pérdida de la movilidad pasiva, tiene pérdida de la movilidad activa, pero no de la pasiva. Entonces no hacen rigidez. No sé qué te parece, Sergio. No, yo concordo 100%. Mira, es una lesión agresiva, pero no quiero cambiar lo que se discute, pero para que los más jóvenes entiendan, hay una diferencia muy bien colocada por Federico, que en casos así, la degeneración gordurosa del ventre muscular, del manguito, no es tan importante. Hay solo un mes en un paciente muy joven. Así que, en este sentido, Daniel, Federico estaba diciendo esto, la cosa es que el prognóstico del punto de vista biológico es bueno, porque son ticos jóvenes, prácticamente no existe una degeneración gordurosa de gutalie importante. y así que el prognóstico no es difícil entender que es bueno. Pero te hago una pregunta, Daniel. Sí. No es provocativa, es curiosa. ¿Por qué usted no lo hice artroscopicamente? Y te digo por qué. Porque en mis manos, en mis manos, no estoy haciendo chiste ningún. Manejar una lesión grande de manguito y arreglar todo en mis manos, hacerlo artroscopicamente, yo me siento mucho más a la voluntad, bien, do que abierto. Por esto te pregunto, ¿por qué que para vos te pareció hacerlo abierto más interesante? Eso te lo voy a contestar después. Pero te lo voy a contestar. Otro caso agudo. Una mujer de entre 65 y 70 años se cae, no la tengo acá la imagen, pero había tenido un dolor de hombro previo que yo no la vi en ese momento y tenía una resonancia de un año previo, un año antes, y el manguito rotador estaba intacto, tenía una tendinosis. Se cae y llega de esta manera, con una ruptura masiva del supraespinoso, del infraespinoso, del subescapular, con luxación de la porción larga del bíceps, realmente una lesión muy severa, una mujer que jugaba al golf en ese momento, o hasta el momento del accidente, quería seguir jugando, una mujer muy activa. ¿Qué te parece? ¿Para mí? Bueno, mira, la verdad es que es una lesión traumática del manguito rotador pósterosuperior y anterosuperior. Este fenómeno que usted llamó de inestabilidad superior también se puede llamar de anterosuperiorscape, el escape anterosuperior que es patognomónico patognomónico de un acometimiento del subscapular. Así que este es una cosa que tiene todo. Pero me parece que la mujer estaba bien hasta el trauma. Así que para mí la conducta es absolutamente clara. Yo necesito una charla muy seria con la familia para decirle usted necesita ser operada no hoy pero ayer le voy a hacer todo que yo sé con toda mi experiencia pero no te puedo prometir que voy a arreglar todo pero muchas veces Daniel yo tengo una experiencia interesante en caso de así con reparos parciales un buen reparo de subscapular una buena tenodesis de bíceps se arregla algo con el manguito pósterosuperior muchas veces los resultados clínicos finales son sorprendentes pero sin duda mismo que que se achinja que se arregle que se consiga en este caso un reparo lindo te digo la rehabilitación es absolutamente retardada en casos así yo siempre uso puede pelear conmigo no está mal yo siempre uso una cosa que se llama en portugués chipoya cabestrillo de abducción con no está bien está muy bien de abducción por cinco semanas el refuerzo activo del manguito claro que necesito saber lo que me voy a conseguir intraoperatoriamente nunca antes de diez semanas pero yo tengo resultados interesantes con rupturas grandes en viejos viejos yo estoy hablando 70 plus encima de 70 pero la verdad es que necesita ser operada más rápido posible pero decir a ella que mira yo tengo experiencia Daniel tiene Federico tiene pero es una cosa que me parece interesante solo para comentar porque ya comentamos mucho esto acá en San Paulo es que este es un caso que del punto de vista médico legal médico legal es interesante filmar la cirugía es darle a la paciente para decirle mira no conseguí nada es porque el manguito estaba mal así que es una prueba este es solo algo para pensar pero es interesante del punto de vista médico legal porque mira Daniel no quiero hablar demasiado pero esta no es una mujer que tiene un rotator cuff arthropathy que está sufriendo a siete años este es una mujer que del punto de vista psicoemocional es muy más es mejor porque estaba bien 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 en un rato del tiempo la cosa se fue mal así que del punto de vista psicoemocional las cosas son más difíciles en casos así sí es verdad porque compara con lo normal y quiere volver a lo normal exactamente no es alguien que está acostumbrado a sufrir con su hombro hicimos lo que vos decís Sergio y pudimos hacer una reparación subtotal del supraespinoso infraespinoso pero se pudo cerrar mucho hicimos la tenotomía y tenodesis del bíceps como ves acá el subescapular estaba en muy mal estado con lo cual le tuve que hacer una transferencia al pectoral mayor y eso fue digamos el plan que se llevó a cabo yo hago dos incisiones una mini open para suprainfra y un abordaje interdelto pectoral para la transferencia y la realidad es que a los tres años el estado de la paciente era así yo la seguí por muchos años porque ahora falleció esta señora pobre por otro tema pero a los cinco o seis años me vino con una lesión similar en el hombro izquierdo tal vez más diez años después una cosa así ya tenía otra edad otras expectativas funcionales y no quiso operarse y al tiempo un par de años después falleció pero pudo volver a jugar al gol y pudo volver a tener una buena actividad hoy que hubiera hecho distinto porque esta paciente ya lo operé hace es una cirugía que yo hice hace mucho tiempo hoy tal vez hubiera utilizado el bíceps para reforzar para hacer una aumentación de la reparación del supra y el infraespinoso pero la verdad es que como decís uno a veces encuentra resultados muy interesantes pasemos ahora a las lesiones crónicas ¿qué pasa? y otra vez es sin trampa esto es con fines pedagógicos por eso muestro la lesión más concreta vos sabés que yo siempre vengo con alguna trampa pero esta vez no 60 años dolor progresivo 3 meses de evolución episodios de dolor previo y le hacen una resonancia Federico Sergio y se encuentra con esta ruptura en un paciente de 60 ¿cuál sería su propuesta? ¿prueban con tratamiento conservador? ¿van directamente a tratamiento quirúrgico? Bueno Federico puedes hablar yo hablo en el logo después Honestamente yo creo que las dos alternativas son aceptables ya sea rehabilitarlo o proponer la reparación creo que sería algo que hablaría con el paciente por más que tenga el aspecto de una lesión crónica creo que es reparable pero tampoco creo que lo corre el tiempo para operarlo ya mismo creo que puedo intentar rehabilitarlo ver cómo le va y tomar la reparación como segundo plan creo que habría que explicar al paciente cuáles son las posibilidades que tiene una artropatía que son muy bajas pero que también es joven tiene 60 años no tiene 70 y si fueras vos ¿qué harías? ¿y si fueras vos? sí a los dos le voy a preguntar Federico si vos tenés 60 años y te encontrás esa lesión ¿apostás o intentás rehabilitar o preferís operarte? ¿puedo hablar un poquito? sí bueno yo voy a ser un poco provocativo pero con extrema fundamentación quiero mostrar porque todo lo que yo pienso está en este libro acá Rotator Cuff Deficiency of the Shoulder este es este es una biblia para mí todo lo que les voy a decir está acá este es un libro de Mark Frankel bueno mira punto número uno no existe de acuerdo con este libro a condiciones biológicas de cicatrización de este manguito una vez que exista un full detachment of the tendon cuando existe un full detachment of the tendon como se dice en este libro no existe biological environment for healing así que en una lesión parcial existe una cosa que biológicamente se llama scaffolding que es un pedazo de tendon que ainda está ya entre el hueso y el resto de tendon en este caso se puede arreglar una cicatrización sin cirugía pero en este caso yo acredito claramente no existe un ambiente biológico para cicatrización punto uno punto dos el prognóstico de la reparación cirúrgica es fantástico en este momento y nosotros tenemos en casos como este una cosa que en portugués se llama janela de oportunidad en español sería una ventana de oportunidad porque no se puede perder la ventana de oportunidad porque este caso ahora todo el prognóstico cirúrgico es bueno pero en un año se hace una nueva resonancia la cosa se cambia mucho la lesión está mejor la degeneración gordurosa que es un fenómeno irreversible así que con casos así yo te digo una cosa Daniel yo estaba hablando de eso coincidentemente hace una semana una semana atrás con una señora de 60 años sabe que usted sabe que yo soy una persona muy sincera y así que le digo como yo pienso una señora de 60 años con este caso en mi consultorio bueno si la señora no quiere ser operada por favor con todo el respeto procures otro médico porque yo no puedo hacer parte de una decisión conservadora que para mí no tiene sentido y así que la verdad es que yo soy muy tranquilo con lesiones parciales pero cuando no hay un remaining scaffolding for tendon healing without surgery que es exactamente lo que está escrito acá mi punto de vista cambia yo soy absolutamente no agresivo yo soy realista esto solo en mi punto de vista con toda esta fundamentación teórica que ya mencioné esto solo se arregla con la cirugía pero hay un otro punto lo que significa en medicina no en ortopedia la historia natural da doenza es como la doenza la enfermedad se comporta nada se hace y aquí que la la historia natural de la doenza de la enfermedad the natural history of the disease en este caso es la evolución va a evoluir así que hoy tiene dos 1.7 centímetros mañana dos mañana el otro mes 2.5 la verdad es que las cosas se quedan mal cuando se pierde Daniel la ventana de oportunidad en termos de reparabilidad ¿me entiendes? reparabilidad sí, sí, perfecto reparabilidad o irreparabilidad cuando se pierde esta chance me duele en el corazón así que en este caso operar o operar yo soy muy severo con esto pero yo tengo este fundamentos no se queden enojados conmigo porque yo no doy espacio para el tratamiento no operativo no, no, no yo si fuera mi hombro me opero no lo dudo en lo más mínimo ahora ¿qué pasa si el paciente que a veces sucede Sergio te llega así y no tiene dolor de hombro bueno ahí te voy a decir una otra cosa una otra cosa que yo aprendí en San Diego shoulder hace diez años atrás diez años atrás bueno le voy a decir porque así escuché full thickness full thickness painless rotator cuff tears is something that we still cannot explain así que para mí es un dilema porque yo tengo una lesión que es cien por ciento cirúrgica pero el paciente no siente nada y te voy a decir Daniel porque sabe que usted sabe que trabajo con mucho trauma de hombro de codo de miembro superior te voy a decir hay una una situación que para mí sería más o menos parecida con un caso que me está diciendo de una mujer con esta imagen y sin dolor que sería una pseudoartrosis asintomática de escafoides todos los libros siempre escriben la misma cosa si usted una vez en tu vida descubrir un paciente con una pseudoartrosis asintomática de escafoides debe sugerir cirurgia para evitar slack rest y artrosis todo lo que sabemos de slack rest así que mira la misma cosa que pero para un paciente yo tuve esta situación dos veces en mi vida una pseudoartrosis asintomática el paciente siempre me da la misma respuesta doctor quiere saber no quiero nada no quiero nada the patient runs away from the clinic and he never comes back pero la verdad es que para finalizar esta idea en la mano del paciente yo quiero evitar un slack rest en esta situación yo quiero evitar a full thickness rotator cuff deficient shoulder que es un problemón así que en este sentido siempre operar pero cuando viene sin dolor Daniel es un dilema yo no tengo respuesta no sé si usted los presionaría para una cirugía pero si les aconsejo hacer una observación y hacer por lo menos una resonancia anual para ver la respuesta y en base a eso manejarse entonces ahí contestamos un poco también la pregunta que había hecho Guillermo Collado uno le puede dar un programa de ejercicio si no tiene dolor preventivo y control de cerca si Federico creo que hay pacientes que son quizás hasta más jóvenes de 55 años tal vez que son activos que juegan al tenis y demás que vienen con este tipo de lesiones y vienen con una historia previa de una infiltración una rehabilitación que anduvieron bien anduvieron bien no sé 5 años después volvieron a recaer en otra infiltración en otra rehabilitación y uno va viendo que los intervalos libres de síntomas se van acortando de repente ya el plan de ejercicio ya no es tan efectivo y demás y cuando ya vienen a la consulta porque ya han intentado todo para no operarse uno se encuentra con que la resonancia ya no se parece más a la resonancia que estamos viendo ahora yo he visto seguro en un año avanzar de una manera terrible una ruptura en pacientes que tenían pocos síntomas yo se los alerto a los pacientes no acepten acostumbrarse a molestias que van y que vienen porque en general eso es un signo de progresión de la lección muy bien muy bien acá nos preguntaba eso ¿no? ¿qué hacer con estos pacientes? bueno los seguimos muy de cerca tanto desde el punto de vista imaginológico como clínico como clínico pero Daniel te voy a decir una cosa para usted para Federico que para mí ahora es muy clara pero a 10 años atrás no era yo estaba a 10 o 8 años atrás en San Diego shoulder había esta discusión y un tipo americano mostró una imagen así en la resonancia dos años después la verdad es que 200 cirujanos de hombro en el auditorio cuando mostró la imagen 24 meses después todos hicieron la misma cosa porque estaba todo muy malo una lesión de 4 centímetros con un gutalie muy avanzado o sea se perdió la ventana de oportunidad claro pero también hay que aclarar que eso no siempre pasa porque fíjate este es un trabajo de Christian Gerber una lesión aislada del supraespinoso no me acuerdo cuántos pacientes tenían este trabajo pero era alrededor de 40 pacientes con ruptura muy parecida a la que estamos mostrando que no se quisieron operar y él los siguió 45 meses y en 45 meses no progresaron entonces están las dos cosas yo he visto pacientes que los veo 5 años después y la lesión sigue igual y pacientes que en un año el hombro está destruido por eso es que hay que seguirlos muy muy de cerca porque es muy individual de cada uno ahora yo hice una diapositiva Sergio para molestarte que es así vimos esto ahora viene otra que es así el mismo caso los mismos síntomas pero 75 años en lugar de 60 bueno te voy a decir hoy en día yo tengo una respuesta fácil para esta pregunta porque la verdad es que yo toda semana yo digo la misma cosa a mis pacientes en San Pablo en San Pablo se me entiendes las mira las clases sociales son A, B, C, D y E se me entiendes así que en las clases sociales A y B que son lo que veo en la oficina las personas de una manera general están envejeciendo ¿cómo se habla eso en español? envejeciendo 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 de una manera completamente diferente así que mira si es una señora de 75 años con Alzheimer que está confusa con demencia no hago nada solo tratamiento conservador pero la verdad es que las expectativas funcionales de mucha gente que a mí me encanta decir 70 plus que es de 70 para encima yo tengo muchos pacientes con 75 76 78 que tienen 77 78 pero están bien que tienen un buen prognóstico de vida así que a depender del estatus biológico y clínico del paciente muchas veces yo me voy a indicar la cirugía esta es una cosa Daniel que hay una que podemos usar acá que Jesse Jupiter Jesse Jupiter siempre dice que cuando se trata una fratura de cualquier parte del cuerpo humano hay que entender la personalidad de la fratura sexo idade comorbidades un nivel de lucidez bla 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 así que acá es un combo hay que entender pero si es una señora lúcida colaborativa que no tiene muchas doenzas clínicas que tiene una buena expectativa sabe que en octubre en octubre del año pasado yo operé una lesión traumática de una señora Daniel de 77 años acá en San Paulo pero ella con 77 años ella hace una danza no sé si me entiende es española que se llama flamenco flamenco y que se usa no sé cómo se dice en español la castañola en las manos la señora con 77 años me ha dicho mi sueño es poder danzar otra vez con la castañola y la operé está danzando siete meses después así que mira la personalidad de la lesión es importante te hago una pregunta Sergio clínicamente está bien pero cicatrizó el manguito rotador o fue simplemente la liberación de partes blandas la denervación que uno causa con la cirugía te digo la respuesta está cerca en mi lengua it's in the tongue of my it's in the tip of my tongue esta es una cosa que yo discuto escucho mucho hace muchos años te voy a a decir la respuesta estaría en una resonancia de control postoperatorio hecha nunca antes de seis meses postoperatorio pero idealmente ocho meses nueve meses la verdad es que en Estados Unidos los cien por ciento de los cirujanos hacen control post-op MRI para saber si hubo la cicatrización o no pero esto se hace mucho en Estados Unidos por miedo de como se dice proceso médico legal pero acá pero acá de una manera standard aunque el paciente que no sea un caso muy complejo aunque el paciente esté ya indo bien clínicamente bien clínicamente yo no hago un control imaginológico postoperatorio pero la verdad que para mí cicatrizó yo tengo colegas en San Paulo que piensan así que hacen resonancias de control para saber si hubo cicatrización del manguito en cien por ciento de los ancianos no están no están errados pero para mí si es un caso standard si no es un caso muy complejo es el paciente está bien clínicamente yo no peso I don't ask for an MRI y mira yo voy a ser el abogado del diabo contra mí ahora no a favor de mí pero contra mí yo yo hago la inferencia clínica que el manguito está cicatrizado todavía puede ser que no pero mira para mí es difícil un óptimo resultado clínico final sin una cicatrización del manguito pero la respuesta estaría con la la resonancia la resonancia yo no la pido de una manera usual bueno te propongo para que cumplir con los tiempos voy a siguiendo esta secuencia de menor a mayor les voy a mostrar un caso de una ruptura irreparable del manguito rotador pero Daniel solo un minutito me parece que Federico Federico quería decir algo o no Federico no pero lo que pienso es que creo que tiene muchas posibilidades de salir adelante con un plan de ejercicios esta paciente tal vez quizás no le indicaría la reparación excepto que falle y creo que en el caso que llegara a la reparación a lo mejor indicaría una tecnodosis y teotomía del bíceps o al revés teotomía y teotomía del bíceps agregada y demás lo que de seguro no haría es pedir una resonancia si anda bien esto seguro que no para no tener que dar explicaciones luego pero ¿sabes qué? Daniel yo no quiero tomar el tiempo pero solo para lo que los más jóvenes entiendan este es serio la resonancia posoperatoria del hombro es un capítulo aparte en la radiología ortopédica así que hay que entender la resonancia posoperatoria de hombro con cuidado porque muchas veces existen me parece que es esto que Frederico está diciendo una disociación clínico radiológica importante dos años después la vieja tiene 79 está bien pero hay unos gaps unos gaps ese siempre te digo una cosa en serio 100% que son pocas pero 100% de las resonancias que yo pido de hombros operados yo hablo por teléfono con el radiologista antes que él haga el report siempre para saber que mira este hombro fue operado let's go easy going porque este te digo Daniel yo aprendí 100% con radiologistas músculos esqueléticos que la resonancia de hombro operado es diferente es un capítulo aparte que hay que se ve con con mucho con parcimonia con calma con mucho cuidado bien vamos a liberarlo a Frederico que está a cargo de un asado y por su compromiso con la asociación es algo muy serio tener que dejar un asado y pero pero estuvo con nosotros y te lo agradecemos mucho Fede bueno muchas gracias anden bien buenos días Fede lo que les propongo para que terminemos es voy a mostrar un caso en esta secuencia que fuimos de menor a mayor de una lesión irreparable el malito rotador a ver que nos dice el doctor Sergio voy a contestarle su pregunta provocadora con respecto a por qué no lo hago artroscópico si claro Sergio me gustaría que vos muestres un caso tuyo para cerrar te parece no pero no no entendí querés presentar algún caso tuyo si no yo puedo presentar un caso mío para discutir pero yo puedo pero pero como hablamos ayer de trauma si exacto si no hay ningún problema porque es un caso muy interesante como para presentarlo bueno yo tengo dos opciones vamos a escolher yo tengo uno uno que usted conoce el caso de un caso muy complexo de fractura de húmero proximal el caso de Amazonia el otro también es un caso de Amazonia muy interesante muy interesante sobre a fractura pseudoartrosi de la espina de escápula me adoraría mostrar si me permite bueno podemos ver ese entonces podemos si pero termino con estos dos estas dos cosas esta es una lesión irreparable es una paciente que vi hace mucho tiempo profesora de educación física de 48 años que sufre también un traumatismo empieza con impotencia funcional pero yo la recibo seis meses después del accidente con una pérdida de fuerza muy importante con infiltración grasa del infraespinoso del supraespinoso una ruptura masiva con retracción ausencia de fuerza de rotación externa 48 años y prácticamente sin ningún tratamiento lógico hasta ese momento hoy esta paciente yo la atendí hace casi 30 años eh que le harías Sergio yo fui y le pregunté justo viajaba a San Antonio y se lo llevé y le mostré estos estudios a Rockwood y definimos un plan de tratamiento no es una se entendí es una lesión traumática en una paciente de 48 años si y llevaba cuando pero no es aguda ya es crónica porque llevaba cuando yo la veo más de 6 meses de evolución bueno yo creo que hay que se dar una chance yo no sé cómo se dice eso en español you have to give it a chance hoy mira los reparos parciales de manguito póstero superior me dan resultados muchas veces interesantes es muy joven todavía hoy se puede hablar claro de hoy superior capsule reconstruction la transferencia de grande dorsal pero es un hombro virgen en una mujer de 48 años yo creo que una artroscopía tiene su espacio sin duda en 2021 bien bueno yo estoy de acuerdo contigo hoy la hubiera operado por lo menos para reparar lo que fuera reparable sí en ese momento Rockwood me dijo que con el ascenso que había de la cabeza él consideraba que ya la biomecánica del hombro estaba alterada y que las chances de una reparación eran muy limitadas y me propuso o me indicó tratamiento conservador sí y yo le hice tratamiento conservador y realmente la recuperación de la movilidad fue espectacular y no tengo las imágenes pero la vi 20 años después hace unos 10 años tal vez un poquitito más y seguía teniendo la misma movilidad activa pero ya había hecho ciertos cambios ya con 58 años casi 60 años tenía ciertos cambios artrósicos de artropatía de articulación pero le di un plan de ejercicios de nuevo en ese momento para que siguiera para que retomara porque había abandonado los ejercicios y tuvo una buena recuperación pero te acepto que hoy tal vez sería más agresivo respecto a la cirugía pero pero Daniel pero Daniel pero Daniel mira te voy a hacer no provocativo pero realista sí hoy hoy en día se podría decir la misma cosa de una manera distinta que sea no es ser ser más agresivo pero es ser más cirúrgico porque existen técnicas más resolutivas y menos y menos invasivas la artroscopía cambió mucho así que se agride mucho menos pero se arregla mucho y muchas veces mucho más en este sentido mira hoy 30 años después yo creo que existen herramientas como se dice en español herramientas herramientas que no existían allá así que podríamos hacer la cosa de una manera distinta bien bien con respecto al tema del tipo de reparación la cuestión es esta no hay ningún trabajo que haya demostrado que el resultado de la reparación artroscópica es mejor que el de la reparación abierta entonces si hay un trabajo que se hizo hace unos años en Inglaterra que controlaron tiempo de internación tiempo de vuelta al trabajo refuerza movilidad y la única diferencia que encontraron entre la reparación abierta y la artroscópica era que la artroscópica costaba 800 libras más que la abierta entonces la verdad es que a mí me resulta una técnica muy noble muy rápida hay algunos trabajos que hablan que cuando la lesión es mayor de 3 centímetros los resultados de la abierta son hay menor chance de re ruptura yo creo que uno tiene que tomar de cada técnica lo más útil por ejemplo si tengo que hacer una tenotomía del bíceps y para hacer una tenodesis por supuesto con artroscopio es una técnica muy rápida de hacer sobre todo porque si hay una ruptura masiva el manguito rotador con la incisión abierta puede hacer la tenotomía del bíceps muy fácil en esos casos me parece que sí que es lo ideal pero la verdad es que yo estoy muy feliz con mis resultados de reparación pero te voy a decir te voy a decir Gilles Walshy Gilles Walshy a él le gusta decir the surgeon is the method the surgeon is the method así que mira como decimos me entiendes existen muchos caminos que le van a Roma así que la cosa abierta se da muy bien para uno óptimo si la cosa artroscópica se también da bien para otro la verdad es que mira el consenso es que se necesitaba operar en el caso pero cómo operar es cuestionable además fíjate esta es una incisión por ejemplo de mini open para una reparación de una ruptura de espesor completo del supraespinoso realmente son incisiones muy pequeñas pequeñas excepto que fuera una ruptura masiva te invito ahora a presentar tu caso entonces le presento ahora yo quiero decir una cosa yo hago si me permites si es posible obviamente invito a todos que están acá para que puedan dar sus opiniones antes de mostrar el caso porque es un caso lindo feliz sufrido pero el proceso de tomada de decisión fue fue difícil en este sentido a todos que están acá si quieren hacer comentarios sería estupendo bueno yo voy a empezar ahora solo un minutito bueno está acá solo un minutito está acá yo quiero solo esperar solo un minuto si bueno bueno vamos allá porque son dos casos el caso está está acá mira puedo empezar como no si si bueno así que mira este es un caso absolutamente real que mostra las las dificuldades de la vida real especialmente de un cirujano que viajaba mucho como yo en un país de dimensiones continentales esta es una mujer de 38 años estamos hablando no 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 si de de 38 años que vivía en un en un estado en la Amazonia 200 kilómetros lejos de la ciudad de la de la la capital y que tuviera en 2015 desde 6 más o menos así una fractura de la espina de la escápula en el hombro izquierdo por por motivos que son muy comunes en la Amazonia los pacientes no tienen plata las distancias son grandes hay mucha lluvia la paciente nos procuró en la capital del estado solo un mes después de la fratura esta era la fratura una mujer joven de 38 años una fratura de la espina de escápula en la transición con la basis del acromio acá estamos mirando bien una P bien posicionado donde se encuentra acá el acromio que se puede ver bien la espina de la de la escápula esta es una radiografía de perfil escapular muy bien posicionado acá está mejor en que se puede entender de una manera muy clara lo que estaba pasando esta acá en rojo es la espina de la escápula esta acá en amarillo es el acromio que estaba claramente mucho más bajo en una posición absolutamente no aceptable este caso siempre son muy es una cosa buena que se necesite o que se arregle un átomo 3D esta es una visión de perfil del átomo donde se ve acá la punta de la espina de escápula y el acromio muy bajo como en la radiografía de perfil escapular esta es una visión posterior donde se ve claramente el hombro izquierdo el acromion está acá en la espina de escápula a la derecha esta es una visión superior muy linda del átomo 3D donde se ve acá el fragmento intero del acromio en la transición de la espina de escápula y así que bueno Daniel es una mujer 38 años con esta fratura con un mes una fratura envejecida como se dice en español una fratura envejecida que nos procuró un mes después bueno yo tengo todo el caso documentado pero me 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 gustaría que usted comentase un poco no hay chistes I'm not playing games it's a very serious case perfecto bueno sin lugar a dudas como decías en los otros casos es tratamiento quirúrgico y debiera haber sido operada ontem entonces para mí es quirúrgico y lo ideal sería poder hacer una osteosíntesis con una placa anatómica lo que hay que evaluar muy bien es cuánto del fragmento porque la espina se va haciendo cada vez más angosta y qué seguridad tenemos en la toma de los tornillos de los parafusos más mediales pero esto es quirúrgico si fuera más distal otra opción es hacer un absorbe tracciones que lo hemos hecho en fracturas de acromion ya cuando está más alejado pero para mí es quirúrgico y para hacer una osteosíntesis bueno la verdad es que 100% lo que usted ha dicho es lo que se necesita decir existen dos opciones de tratamiento pero solo no un momentito solo espera acá sí así que bueno existen dos opciones de tratamiento una es una osteosíntesis con placa y otra como se dice en español una banda de tensión absorbe tracciones o banda de tensión también una banda de tensión la verdad es que existe un approach bien dibujado por el grupo AO que es así es que en mi opinión se debe establecer intraoperatoriamente a través de la escopía para que sea una cosa que a mí me encanta Daniel es siempre dibujar la incisión con una caneta dermográfica fue lo que fue hecho quiero mostrarles que existen algunas manobras de reducción de acuerdo con el manual AO de clamps y pasar siempre hilos de Kirchner ¿cómo se habla en español? sí agujas de Kirchner o clavijas de Kirchner bueno 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 les voy a decir Kirchner que fica más fácil así que algunos Kirchner transitorios parece hacer la banda de tensión o la osteosíntesis esto fue lo que hicimos en Amazonia en un hombro izquierdo una buena visión había un mes de fractura esto fue el hospital en Amazonia y mira en Amazonia en el sistema público nosotros tenemos muchas dificuldades con implantes yo creo que en Buenos Aires también por lo menos en los sistemas públicos porque yo no tengo nunca me voy a tener en el sistema público el implante que a mí me encanta así que estamos hablando de una ciudad 200 kilómetros a distancia de Bolivia en un estado pobre donde las cosas no son tan fáciles la única cosa que teníamos era una placa tipo combi hole con agujeros con furos DCP como se dice bloqueados bloqueados bueno hicimos una osteosíntesis solo un minutito acá solo para que ustedes entendan es un hombro izquierdo acá es anterior posterior a la izquierda lateral y a la derecha medial bueno existen como Daniel estaba hablando implantes muy bien diseñados son todos hechos diseñados por la clínica macho por old driscoll hay una pero en brasil daniel hay una empresa de en estados unidos que se llama acumeji acumeji pero en brasil en san paulo son extremamente caros son muy caros en el sistema público esto no existe así así que esto fue lo que teníamos en amazonia una placa combi hole combi hole que significa dcp bloqueados e hicimos lo que nos pareció más razonable esta fuera la osteosíntesis en mi opinión no está mal con todas las limitaciones económicas que tenemos en las dificuldades logísticas estamos hablando de de amazonia bueno lo que pasa es que esta mujer vivía 200 kilómetros lejos siempre en san paulo en mi hospital hacemos una radiografía en el día siguiente o una radiografía dentro de la sala cirúrgica para se documentar pero en amazonia es un otro universo yo no soy el jefe solo el cirujano invitado yo no tengo yo no consigo hacer las cosas como yo quiero así que en el otro día daniel esta mujer a las cuatro de la mañana salió para 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 su casa a 200 kilómetros con un cabestrillo la literatura sugere una una movilización muy despacito con mucha calma sin prisa la verdad es que pero la verdad es que después de dos a tres semanas esta mujer hizo una llamada telefónica a el médico de la capital que es mis amigos la capital está a 2300 kilómetros de san paulo para decir algo se pasó errado con esta cirugía porque la placa está suelta la placa está suelta doctor yo estoy con mucho dolor con una deformidad de muy 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 importante la cosa es que había un un cirujano ortopédico viejo en una ciudad a 200 kilómetros en el interior de amazonia que diferente de daniel que diferente de sergio para él documentación no existe así que es imposible que no hay fotos no hay documentaciones no hay nada pero este chip este cirujano de esta ciudad interior de amazonia se quedó yo entiendo con mucho miedo que la placa daniel iría como se dice salir por la piel que habría una infección el cirujano estaba desesperado la ciudad es 200 kilómetros cerca de la capital el cirujano local tomó una decisión que no me pareció mala que mira doctor sergio yo estoy en el medio de amazonia no quiero una infección me voy a ya la la placa está casi saliendo por la la piel le voy a sacar todo les mando otra vez para que hagan alguna cosa bueno estamos en el interior de 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 amazonia el un 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 daniel un ortopedista en la ciudad mira estamos hablando de la selva amazónica bueno la paciente vino a la capital otra vez después de más o menos tres semanas así que en este momento estamos más o menos no 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 mira perdóname la mujer nos procuró un mes y medio después que sacó la placa mira son 200 kilómetros de cajetera es un es un universo difícil esto es una radiografía dos meses después que la placa se fuera sacada este es una P donde claramente se ven los túneles de los los tornillos y ahora estamos diante Daniel de una pseudoartrosis de una pseudoartrosis de la espina de escápula la radiografía era igual antes que mostre la pregunta es bueno había una fratura con un mes una osteosíntesis en mi opinión muy 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 honesta con los implantes que teníamos la cosa se perdió el cirujano local sacó la placa con miedo de la placa se hizo por la piel infección la mujer llevó un mes y medio para nos procurar otra vez y ahora este es el escenario mucho dolor mucho dolor la pregunta es ahora lo que hacer así no puede quedar porque no tiene punto de apoyo para la función del del to y sí en esta imagen esto se queda claro entonces esto así en una persona joven no puede quedar el tratamiento es quirúrgico hay que revisar esa cirugía hay que intentar hacer la osteosíntesis nuevamente considerando el tiempo que pasó antes de la primera cirugía esto desde su momento agudo inicial ya han pasado varios meses sí entonces creo que lo ideal sería ir a quirófano con todo es decir con preferentemente una placa anatómica que sea un diseño específico para esa región con tornillos que puedan ser bloqueados también llevaría alambre llevaría filos de Kirchner tendría todo y no me no descartaría hacer algún aporte de injerto óseo sí esta sería la pregunta porque hay una discusión que a mí me encanta no quiero discutir por diez horas pero podríamos discutir por diez días que es si consideramos el concepto ortopédico no de hombro ortopedia de lo que es una pseudoartrosis era estábamos diante en el cuando todo se empezó un mes de fratura era una fratura envejecida o era una pseudoartrosis no en aquel momento no era una pseudoartrosis pero en este momento tres meses después que todo empezó en mi punto de vista biológicamente y cronológicamente estamos hablando de una falha de fixación que está ahora en mi punto de vista en una pseudoartrosis en este sentido el uso de incierto es obligatorio la verdad es que mira yo discutí este caso mucho con muchos amigos de trauma bla 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 y llegamos a la conclusión que la mejor idea sería ser una banda de tensión aunque mira mismo mismo que la opción fuera una placa no hay ninguna placa distinta de la que nosotros usamos así que llevamos esta mujer otra vez al quirófano acá otra vez mira yo siempre dibujo las referencias anatómicas miren que esta incisión Daniel no es exactamente como el dibujo de 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 es un poquito más posterior y yo la hice intencionalmente porque yo quería algo bien en el foco de la fratura sí pero mira que es una incisión grande bueno esta es la escopía intraoperatoria esto es ahora lo que para mí es un foco de pseudo artrosis lo vemos grande acá la verdad es que yo escribí the fracture site pero podría escribir the non union site the pseudo artrosis site si esto esto fue lo que hicimos una banda de tensión acá la 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 visión intraoperatoria acá acá la visión intraoperatoria daniel en un perfil axilar con la halloscopia en los fios de kirchner de key wires estaban muy bien posicionados dentro de la espina escápula bueno hicimos una banda de tensión e hicimos una banda y con mucho incierto de la crista ilíaca solo comentando en la clínica privada en san paulo yo tengo acceso a inciertos artificiales se me entienden hay millones en el mercado pero en el sistema público el único incierto que existe es el incierto del propio paciente y te digo otra cosa un poquito provocativa pero que para mí es muy clara después de tantos años haciendo traumas complexos en san paulo de hombre codo en el sistema público te digo que en mi opinión daniel no hay ningún incierto artificial que sea tan bueno cuanto el hueso del propio paciente eso es una cosa que se debe considerar si 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 sacamos de la crista ilíaca el incierto esto fue la banda en el final de la cirurgia este fue la banda final en el final de la cirurgia se fuera en san paulo como siempre yo haría yo faría una radiografía intraoperatoria en el quirófano como siempre hacemos acá en amazonia se pasó lo que siempre se pasaba allá nada aconteció daniel en el otro día la mujer salió como una loca para las las la ciudad porque tiene familia porque tiene hijos yo tenté mucho obtener noticias pero la cosa no venga me quedé como se dice frustrado por no saber la cosa del caso pero es un otro universo yo estoy a 2300 kilómetros no consigo en la mentalidad de documentación de los médicos de allá no existe es un facto y así que la paciente desapareció pero un año después un año después en un velo día sin avisar la paciente vino a él a como se dice la oficina el consultorio del médico doctor yo estoy acá en la ciudad para hacer compras pero yo tuve la idea de mostrarle como yo estoy por suerte el ortopedista estaba en la como se dice en la clínica este es un filme de la mujer un año posoperatorio dos no la verdad son tres cirugías la 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 señora estaba óptima absolutamente asintomática no sentía absolutamente nada 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 estaba súper bien muy contenta absolutamente feliz mira la movilidad estaba óptima obviamente en el día que el cirujano me mandó este vídeo yo le pregunté dónde está la radiografía que la respuesta fue siempre la misma no sé no pedí no pedí pero la verdad no si es una pena pero mismo sin una radiografía un año después me parece que es un caso interesante para mostrar absolutamente la mujer está bien este es el caso pero una pregunta que se queda bueno solo un minuto sí una pregunta que se queda es así yo tengo mucha experiencia con otras cosas de trauma operamos un otro caso en Amazonia dos años después un caso igual sin duda hicimos una banda primaria sin placas porque estábamos más confiables tuvo una buena evolución pero una pregunta que no tiene respuesta pero que en mi cabeza es en casos así me parece que la banda es una opción mucho mejor lo que la osteosíntesis con placa porque la banda hace como en lo necro una transformación de fuerzas de distracción en compresión y acá las fuerzas distrativas por efecto de deutoides de peck major de trapezo superior son muy intensas así que mira si fuera posible volviera en el tiempo probablemente yo teria hecho una banda primaria pero este es solo una conjectura pero es un caso que es interesante para mostrar yo no sé si las personas quieren hacer una pregunta porque mira una cosa Daniel es mostrar el caso cuando yo sé que todo está ótimo pero entiendes que en el medio de la historia fue mucha tensión miedo de infección la paciente estaba lejos en su ciudad son cosas muy como se dice este caso te acuerdas que el otro de un aproximado la señora que estaba lejos en una ciudad en Amazonas es siempre así las dificuldades logísticas se me entiende son grandes en Amazonia pero es un caso interesante del punto de vista ortopédico no sé si alguien quieres hacer alguna pregunta para para mí sobre este caso no sé me parece que es un caso que deja muchas enseñanzas Sergio si bien parece fácil de solucionar inicialmente pero claramente si uno no puede hacer un buen seguimiento del paciente todo puede complicarse y dificultarse pero por suerte el resultado final y por suerte siempre tenemos alternativas creo que lo del injerto óseo también fue una cosa muy importante y bueno excelente excelente caso realmente seguiríamos me presentan muchos casos que podríamos seguir discutiendo por ejemplo tengo algún caso de osa cromiale que también me ha tocado tratar y me hizo acordar y bueno acá te dicen que como trabajador de hospital público conozco la situación y entiendo la dificultad que presenta dice Daniel y es real muchas veces uno se transforma en un administrador de pobreza y con pocos medios hay que solucionar las cosas a mí una vez me dijo Carl Basmeña que vino y operamos varios pacientes juntos en el hospital de clínicas dice ustedes con nada logran resultados muy parecidos a los que nosotros tenemos en Estados Unidos y cuando vuelva le voy a decir a mis a los cirujanos de mi servicio que se dejen de quejar por si no tienen la pinza que tiene la curva exacta que ustedes hacen las cosas con nada y obtienen resultados muy buenos y creo que eso te digo te digo solo un comentario que escucho hace 20 años acá esa es una cosa que me parece que en Buenos Aires Argentina más o menos parecida los cirujanos brasileños tienen que usar mucho la creatividad y no sé cómo se dice esto en español porque tenemos infinitos pacientes en el sistema público pero no tenemos los instrumentos todos que los americanos tienen en este sentido hay que se usar mucho la creatividad pero la la verdad es que muchas veces con 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 menos implantes pero con buenos principios buena técnica operatoria se puede arreglar mucho esta es una verdad que me parece que yo estaba en otro evento Daniel con de de asociación argentina de trauma ortopédico Fernando Vidolegui el presidente estaba hablando que muchas veces en en hospitales públicos argentinos las dificultades son grandes con implantes con con como se dice con material de apoyo y así que cuando es que se pasa la respuesta en para nosotros acá está en abrir la cabeza y usar conceptos y creatividad en Estados Unidos te digo una cosa muchas veces si no existe 10 implantes en el quirófano el cirujano te fala yo no voy a hacer nada porque estás acostumbrado con un mundo absolutamente ideal en 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 Sudamérica somos mucho más 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 creativos creativos bueno me parece que ese es el mejor broche de oro para este encuentro Sergio lo que acabas de decir te quiero agradecer tu buena predisposición siempre se hace muy divertido muy interesante discutir casos con vos les agradezco a todos los que han participado un sábado que sabemos que es un horario complicado pero esto además va a quedar tanto en Ojo TV como en el caso de la plataforma de educación para que la gente pueda entrar cuando quiera así que muchísimas gracias a todos por participar y será hasta la próxima vez Sergio si bueno agradezco a todos si me permites Daniel solo a hablar en inglés un minutito para Dr. Ashok si perfecto bueno Dr. Ashok I'm not sure if you were there but we just want to say thank you for your kindness participation in this event I'm not sure if Dr. Ashok is there or not but it's a pleasure for me a pleasure for Dr. Daniel to have this event being transmitted in 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 Norto TV and in Norto TV Iberoamérica and thanks a lot for for everybody it's a pleasure to be here and as Dr. Daniel always says we have to be together to grow so this is the spirit we have to el espíritu es juntos somos siempre más fuertes siempre un abrazo Sergio eso excepto cuando jugamos al fútbol si 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 bueno 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 nos hablamos nos despedimos Sergio si querés quedarte para que hablemos dos minutos perfecto Francisco gracias a todos que tengan un buen fin de semana Daniel me voy a pegar un vaso de agua tranquilo si 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 muy bien excelente muchas gracias a todos aquí han estado presentes alumnos tanto del curso de cirugía de Bolivia como del curso de la asociación argentina de umbricodo y también de la sociedad iberoamericana de medicina de rehabilitación ¿no? de la Sermef perdón si si no me salió también hubo gente de onlat así que gente de todos lados muy bien si si agradecemos la participación de todos realmente nos vemos en el próximo revisen el campo virtual cada uno de ustedes ¿de acuerdo? ¿no? 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 Gracias. 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 Gracias.